Hola chicas y chicos, hoy les traigo mi receta de cómo hago esta ensalada de gelatina con uvas y media crema ideal para navidad, año nuevo, reuniones familiares o simplemente para sorprender a tus invitados de verdad se los prometo que no se van a arrepentir igual aquí les dejo los ingredientes y el paso a paso para que ustedes lo hagan en sus casitas vamos a estar utilizando un litro de agua por cada sobre de gelatina yo voy a estar utilizando este topper refractario como ustedes lo quieran llamar, este es de yogur y con este yo me mido para cada sobre de gelatina del mismo litro de agua que estoy utilizando para el sobre de gelatina voy a separar un poco en un trastecito porque ahí vamos a poner una cucharada de grenetina para después vaciárselo al sobre de gelatina miren en lo que hierve nuestra agüita voy a estar poniendo una cucharada de grenetina esta la voy a estar poniendo a la gelatina para que se haga un poco más dura ya sé que ustedes se preguntan que para qué le voy a poner más grenetina a la gelatina si ya tiene y pues esto es para que la gelatina no se nos deshaga al momento de batir o revolver nuestra ensalada ya una vez que esté hirviendo nuestra agüita voy a estar vaciando el sobre de gelatina no importa el orden, el color, yo ahorita estoy vaciando el de uva lo estoy espolvoreando en forma de lluvia y esto para que no se hagan grumos al momento de batir ya que hayan pasado unos minutitos vamos a vaciar la grenetina y ustedes se darán cuenta que ya está lista cuando la toquen y se sienta así miren como si fuera una esponjita y en ese momento es hora de vaciarla vamos a revolver poco a poco para que esto no se nos haga grumos pero es poco a poco y ahí dejamos a que hierva un poco más y así estaremos haciendo con cada uno de nuestros sobres de gelatina ya una vez que está lista nuestra gelatina la vamos a vaciar en un refractario apto para frío o calor para que esto no nos vaya a explotar en la cara recuerden tener mucho cuidado en este paso porque la gelatina está hirviendo y así estaré haciendo con cada una de mis gelatinas miren que bonita se ven y hasta se me antojaron ok miren ya que está lista la gelatina la vamos a estar cortando en cubitos no tan anchos no tan cortitos la vamos a estar haciendo en unos cubos medianitos esto para que también no se nos deshaga al momento de batir nuestra ensalada algo que yo les recomiendo es que utilicen este tipo de palita ya sea de madera o de plástico porque miren con la facilidad que yo puedo retirar esta gelatina al momento de deslizarla no se rompe, no se troza ni nada miren con cuánta facilidad yo lo hago además de que también me ahorra bastante tiempo miren que bonitas se ven todas y bueno ahora sí vamos a pasar con mi parte favorita que es esta mezcla de cremas que la verdad le da bastante sabor a esta ensalada de gelatina recuerden exprimir muy bien nuestros envases para que no le quede absolutamente nada ahorita yo voy a estar vaciando mis dos envases de media crema ahora voy a pasar a poner la leche evaporada ustedes aviéndenla y sin miedo para que esto quede riquísimo y después voy a pasar a poner la leche condensada que esta es una de mis favoritas también recuerden que con una cuchara pueden rascar ahí todo para que no nos quede absolutamente nada y una parte que se me ha olvidado decirles es que también vamos a ocupar vainilla yo lo voy a estar midiendo con una tapita pero para que ustedes se llenen un poco mejor pueden utilizar solamente una cucharadita y así lo voy a estar batiendo miren con una cuchara, algo muy sencillito pero si ustedes tienen pues otro refractario o algo, cuchara, cucharon lo que sea con algo que se les facilite mucho más también lo pueden hacer o también pueden utilizar una batidora y esto esponja un poco más y también les quedaría muy muy bien y bueno ahora voy a pasar a poner la mitad de la gelatina no importa el sabor solamente voy a estar poniendo la mitad de cada sabor y esto para el momento de mezclar, revolver pues se me haga un poco más fácil recuerden que a la hora de mezclar háganlo con mucho cuidado porque recuerden que la gelatina es un poco delicada entonces no queremos que se nos destroce y todo y se haga un revolvedero muy feo entonces hágalo con mucho cuidado para que la gelatina quede enterita y pues ya vamos al paso final y creo que es una de mis partes favoritas porque además me encanta que es la uva yo normalmente uso duraznos en almíbar pero en esta ocasión decidí ponerle uvas para darle un toque diferente y la verdad es que no me arrepiento quedó con un sabor delicioso y por eso les digo se la recomiendo para navidad, año nuevo porque en esa temporada se utiliza mucho la uva entonces de verdad se la recomiendo al 100% porque en verdad queda deliciosa yo estoy poniendo un kilo de uva ustedes le pueden poner más si gustan o un poco menos si no les gusta mucho pero yo siento que con un kilo quedó bastante bien y pues nada chicas y chicos espero les haya gustado esta es mi receta de la ensalada de gelatina con media crema y uvas se las comparto espero les haya gustado mucho espero que también puedan compartir sus fotitos en mi instagram yo les mando muchos besitos muchos abrazos y bye bye